Se registra un incendio de consideración en bodegas del Periférico y López Mateos en Zapopan. En el sitio se consume un vehículo según información preliminar y en el lugar ya trabajan los bomberos municipales. Al momento no se ha informado de lo que alojaba el galerón y por lo pronto se descartan personas lesionadas. Para Azclic.com, Juan Carlos Huerta Vázquez.